Mi nombre es José Brito, y bueno, fui compañero de Evo Morales, el superior. ¿Qué se acuerda de eso? Recuerdo que son muy pocos, los años pasaron, y bueno, todo, de infancia, haber compartido con él los primeros estudios que tuvimos, y jugar. Y bueno, el orgullo, por supuesto, ahora es para ver que también las escuelistas jugales pueden brindar mucho para todos los que quieran aprender, y en este momento tenemos un presidente representando a una escuelita rural de acá de Campuzano. ¿Qué recuerda de esa época, de cuando era compañera, de quien ahora es presidente de Bolivia? Y bueno, algo recuerdo porque de las travesuras que teníamos. Yo nací, crecí en el Ote Cornejo, donde hice mi estudio primario, en esa escuelita. Y bueno, y él siempre solía venir en tiempo de cosecha, que duraba poco, eran cuatro meses. Y bueno, compartíamos, nosotros jugábamos a la noche, a pesar de que ahí no había luz, ni agua, y no nos importaba nada de eso, jugábamos a la escondida. Y bueno, era, por ahí era medio malo, pero no siempre, cuando uno es chico, bueno, trata de... Señoras y señores, buenos días a todos. Reitero, por favor, señoras y señores, respetemos las ubicaciones que estamos tratando de darles a cada uno de ustedes para que los chicos sean el centro del acto. Gracias.